Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind. El tema de hoy es sobre el Pentágono, así es el Pentágono, y recientemente han hecho unas declaraciones muy interesantes sobre estos dichosos OVNIs, objetos no identificados. Parece que la unidad de OVNIs del Pentágono sale de las sombras y va a publicar pues algunos interesantes hallazgos. Aparentemente, durante más de una década, el programa ahora conocido dentro de las oficinas de inteligencia naval de Estados Unidos discutió eventos misteriosos en sesiones informativas clasificadas. O sea, durante más de 10 años, esta gente, pues desde 2010 por lo menos, por lo menos, claro está, tuvieron muchas sesiones en las que discutieron estos eventos extraños. Aunque los funcionarios ya están retirados de estas discusiones, involucrados en estos descubrimientos, se espera que consigan evidencias públicas durante informes que se van a presentar muy pronto, de acuerdo, según ellos, que de vehículos de otro mundo, que esto es muy interesante. Dicen que van a investigar y van a presentar al público dentro de las próximas semanas o meses, supuestamente, diferentes reportes de estos funcionarios de objetos que posiblemente no son objetos creados por materiales hechos por seres humanos. Su enfoque principal es de descubrir realmente si otra nación, especialmente cualquier adversario, cualquier adversario en potencia, está utilizando nuevas tecnologías de aviación que podrían constituir una amenaza para Estados Unidos. Supuestamente, este es el fin oficial principal. El senador también expresó su preocupación por la posibilidad de que China, Rusia u otros adversarios hayan dado algún salto tecnológico que les permitiese ejecutar este tipo de actividades. Rubio, uno de los funcionarios que ya está retirado de este proyecto, dijo que algunos de los vehículos aéreos no identificados que fueron reportados por las bases estadounidenses posiblemente desplegaron tecnologías que no están en el arsenal estadounidense. Pero también afirmó lo siguiente, dijo que tal vez haya una explicación completamente aburrida para esta situación, pero esto hay que investigarlo. Muy interesante, o sea, esto como que lo veo un poco raro porque Estados Unidos desde los años 60 supuestamente pues lleva poco tiempo realmente discutiendo estos objetos de verdad, en serio. Bueno, a ver, lo que nos comenta este hombre, Rubio Esdeondo, este funcionario de lo que serían pues las agencias de inteligencia, de que ya no será necesario que permanezca en la sombra, tendrá una nueva transparencia. Vale. El Ionzo forma parte de un pequeño grupo de exfuncionarios gubernamentales y científicos con autorización de seguridad que sin presentar pruebas físicas, dicen de estar convencidos de que algunos objetos de origen indeterminado se han impactado contra la Tierra y se han recuperado algunos de estos materiales para ser sometidos a estudio. Se han impactado contra la Tierra, según esta gente. En algunos casos se han encontrado explicaciones terrenales para incidentes que previamente fueron inexplicables. Los astrofísicos afirman que aunque no exista una explicación terrestre y plausible, eso no hace que la hipótesis extraterrestre sea la más probable. Porque también puede ser intraterrestre. Importante, recordemos. De que hay, por supuesto, muchas teorías que sugieren que hay otros seres humanoides dentro de la Tierra o en distritos separados fuera de la Tierra. Otros continentes, por supuesto. Ahora bien, ninguno de estos artefactos que supuestamente chocaron en la Tierra han sido presentados públicamente hasta este momento para ser sometidos a un proceso de verificación independiente. Algunos objetos recuperados, como fragmentos metálicos muy inusuales, han sido analizados en pruebas de laboratorio que determinaron que fueron hechos por seres humanos. Así que muchos de estos fragmentos analizados encontraron objetos creados, sí, por seres humanos. Ahora bien, Eric V. Davis, un astrofísico que trabajó como subcontratista y luego fue consultor del programa de Pentágono desde 2007, dijo lo siguiente. En algunos casos, el análisis de los materiales no había podido determinar su presidencia y eso lo había llevado a concluir que no pudimos hacerlo nosotros. Davis ahora trabaja con lo que sería con el Aerospace Corporation, una empresa contratista de defensa. Dijo que en marzo, en marzo pasado, le entregó una sesión informativa clasificada a una agencia de departamento de defensa sobre la recuperación de vehículos que no fueron fabricados en este planeta. O sea, un informe, por supuesto, este informe de este hombre contenía una información clasificada que decía de que estos vehículos específicos pues no formaban parte del planeta. Ahora bien, esto es importante entenderlo porque tenemos lo que sería como que dos variantes. La primera variante es de que hay objetos que se recuperaron y que después de analizarlos dijeron de que sí es una tecnología pues desconocida pero con materiales que se pueden encontrar en la Tierra. Mientras que otros son tecnologías que aunque fueron analizadas, los materiales no pudieron encontrarse algo como esto artificial en la Tierra. Por lo tanto, claro está, lo que sería la conclusión sería de que fue un material fuera de la Tierra. Ahora bien, lo que más me sorprende de este estudio, como siempre es que sepáis de que lo que sale el Pentágono, las agencias, por supuesto, esta información que te sacan es muy, muy antigua, por supuesto, aunque ellos dicen que realmente estuvieron 10 años únicamente discutiendo esto, tenerlo por seguro que estuvieron pues mucho más tiempo, posiblemente en, quién sabe, 30, 40, 50 años en realidad discutiendo este tipo de asuntos, ¿no? Claro está. El segundo punto es de que como que es un tema de que, bueno, dicen de que, bueno, no sabemos qué está pasando, como que esto sí, esto no, o sea, por supuesto de que ya saben realmente qué está pasando, no hay que ser muy inteligente, por supuesto, esto es lo que sería migajas a la población. Pero aún así, pues, esta información para mucha gente le puede pillar desprevenida porque ya sé que en el mundo, pues, hay lo que sería, pues, mucha creencia ciega, lo que sería, pues, Pentágono, agencias espaciales, me repito, muy importante, porque estas agencias, como siempre, pues, lo que sería la ideología que se puso sobre esta gente es de que son lo que serían unos grandes expertos, son los mejores, son los, digamos, expertos en análisis, por lo tanto, son gente que se puede fiar. Pero recordemos de que realmente la tecnología secreta siempre hay un retardo impresionante hasta que se comparte con el público. Y esto es muy importante porque muchos documentos que han sido compartidos con, para ser analizados, de acuerdo, muchos, mucha tecnología, no fue sacada al público. De acuerdo, tecnología, que, por supuesto, determinaron de que no viene de lo que sería, pues, tecnología terrenal. Y después de descubrir esto, todavía nunca han presentado esto al público. Por eso es decir que también es que interesante que recientemente el Pentágono declaró de que los OVNIs no son una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos para la población. O sea, que básicamente, aunque ellos descubran secretos, no tienen ninguna obligación de presentar esta información a la población. Interesante cómo se cubren, ¿eh? Como dicen, de que, por supuesto, bueno, pues, lo descubrimos y sabemos, pues, es nuestro problema. No es tu problema, por supuesto. Si quieres saber la verdad, pues, investiga por tu cuenta porque no es nuestra responsabilidad informar a la población sobre la verdad misma. Esto ha dicho exactamente el Pentágono, ¿eh? Importante. O sea, que simplemente esta gente, tomadlo como queráis, por supuesto, esta noticia, que me parece interesante que por fin veremos, veremos qué documentos publicarán porque esto es lo que sería un anuncio de que por fin harán público ciertos documentos que van a revelar de que artefactos encontrados no son de la Tierra. Yo tengo mucha curiosidad por estos documentos y ya veremos cuando se publiquen si realmente tienen alguna información útil o no, ¿no? Lo que sería, pues, qué es lo que dicen, qué es lo que realmente afirman. ¿Es o no es realmente la Tierra o fuera de la Tierra? Y ya veremos, por supuesto, qué pasa con estos datos interesantes del Pentágono. Bien, chavales, pues nada más este vídeo fue un poco más corto de lo normal porque es que simplemente no hay mucho que comentar sobre esta noticia. Pero recordaros, si no estáis suscritos al canal, activa la campanita de notificación y también, por supuesto, activala en todas las notificaciones para que te llegue mi vídeo cuando lo publico en YouTube. Porque recientemente muchos me comentan de que el vídeo no les llega su notificación hasta YouTube. Por ejemplo, decide enviar solamente a una porción de los suscriptores, que es muy raro. Pero, por ejemplo, cuando publico un vídeo, si tengo lo que sería, pues, no sé, de, digamos, 30.000 personas que están suscritas con la campanita, YouTube solamente envía la notificación a lo mejor a 10.000, 20.000 y ya está. Los demás no la reciben, que es muy raro, ¿no? Por supuesto, es rarísimo. O sea, que hasta YouTube va a ser lo que sería una notificación selectiva cuando no tiene ningún sentido. Por lo tanto, por lo menos comprobar que tenéis lo que serían todas las notificaciones activadas para que os deje, por supuesto, mi vídeo cuando se publica en el mismo momento. Y bien, nada más, como siempre, nos veremos próximamente. Hasta pronto.